La fiesta va a empezar Que al niño Dios hay que adorar Noche buena, noche de paz Las estrellas brillan mucho Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Las estrellas brillan mucho Pero la luna alumbra más Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Que ya se acerca Navidad Ven, ven, ven Que vamos todos a bailar Ven, ven, ven Que ya se acerca Navidad Ven, ven, ven Que vamos todos a bailar Noche buena, noche de paz Las estrellas brillan mucho Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Las estrellas brillan mucho Pero la luna alumbra más Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Se oyen campanas repicar Ven, ven, ven Ven, vayamos todos a cantar Ven, ven, ven Se oyen campanas repicar Ven, ven, ven Ven, vayamos todos a cantar Noche buena, noche de paz Las estrellas brillan mucho Pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Las estrellas brillan mucho Pero la luna alumbra más Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven